El día de hoy vamos a grabar en las máquinas de gala Además, hay una sorpresa para ustedes Si quieren saber cuál es la sorpresa o dinámica que se va a hacer, quédense a ver el video Creo que si llega, pero por si lo haces le voy a hacer así y así A ver Ah, no manches Ok, ok No odio Es que este es de fuerza Ahí está Ya salió Es que este es de fuerza ¿Sí? O sea, mientras, no sé, trabe con algo Creo que en el día Sí, sale No sé, creo que sí Sí, sí, sí Siempre me dudo No, 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 va a chillar, va a chillar Ay, no manches Por favor A ver, agármelo No, está muy floja Sí Bueno Ah, es un karateka Mira Cinturones Este es el que sacamos Tenemos que subir escaleras Modo fitness activado Ya la armaste Ah, bueno Oye, qué chido, nada más llegar Estamos viendo mucha gente sacar peliches A ver, tío Ya sé cuál Tú puedes, yo grabo, ¿vale? Aquí A ver si llega, eh No creo que llegue Vamos a intentar jalarle Ay, no, no lo jala No manches No lo jala Lo va a soltar, lo va a soltar, lo va a soltar Alá Bueno Por poco se sabe Sí, cuida Cuida Mira Mira Aquí hay cuernitos chiquitos Cuernitos chiquitos A ver, intentas o intento A ver, intento Aquí es donde la magia empieza No manches Dos por uno No iremos en dos por uno Ese cuernito ya me está viciando Sí Uy, se... Ah, sí, mira Ah, ya se va a acercar No, lo acercó muchísimo Y el otro también se quedó acomodado Sí Hizo magia Hizo magia No, yo se lo conmigo No manches, no, por favor No digas cuernito Por favor Hijo de su madre cuernito Siempre Siempre Ilusiona Ilusiona No digas Ay cuernito Por favor cuernito Ya déjate, ya déjate Ya se dejó Salió 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 el cuernito Dame este, dame este Mira ¿Quieres este? Te lo voy a dar Buenas noches Hasta luego Es un cuerno con patas Está muy random esto Este cuernito costó mucho Ay, este era el que queríamos Este era el que queríamos Ay, al fin Al fin Salió Un poquito más atrás Más para atrás Ahí, ahí, ahí A ver el primero Oye, no Ya le saltó Bueno, ya le dimos la panza Sí, es un kiwi Sí, es un kiwi Le va, le va, le va Mal tuvo No mancha Y otra vez se vuelve a meter en ese huequito Pero sí es ratito, hijo mío Sí, es ratito De verdad De verdad No, a ver A ver, enténdale tú No, y si no puedo Fíjale, fíjale, fíjale Yo te aviso Díganme, por favor Ándale ahí Ahí Por favor, por favor Sí, sí, sí Por favor, por favor Por favor Vámonos Tenemos uno Lo logró, señor Ahora sí A ver Sí, no Estaba centrado No, pero así Está bueno Bueno, pues Nos llevamos uno Ajá Ay, ya es ganancia Muchas gracias Buenas noches Ay, qué bonito Mira A ver Bueno, esto ha sido Bueno, pues Al final Con esto Nos hemos quedado Tres peluchitos Teníamos otro más Pero bueno Se fue Te regaló A una y una chica Es que quería Un peluche Y ya tenemos varios La verdad De hecho, aquí tengo otro Aquí tengo otro Algunos Creo que este sería un video Un short Y otros Algunos adelantes Que se ven en el video Que vamos a subir O sea, como este Pero bien Pero esta es parte De la dinámica La dinámica es De que si llegamos A los 5500 seguidores Ustedes Se pueden llevar Un peluche O algo más Porque vamos a hacer Una serie de videos Aprovechando Que todavía falta Que lleguemos a los 5000 Que vamos rápido La verdad A ver cómo vamos Y es en forma de agradecimiento La verdad Entonces, pues Quédense a ver más videos Este, un requisito Va a ser estar suscrito Para poder llevarse premios Como estos Y, pues además Va a haber más cosas No solo peluches Y, esto sería todo Por el video de hoy Gracias por verlo Y, espero que les haya gustado Eso, denle like Chao Adiós En esta No, pues sí Con razón Tan vacía Buenas noches 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 ¡Gracias!